No es cierto amigos, no estaba hablando, siempre caen en la misma trampa, lamentable. Deja un like en este momento si caíste y suscríbete al canal si no lo hiciste. En este video amigos, vamos a estar jugando GTA V pero como piloto de Fórmula 1. Vamos a intentar pasar de un tipo super pobre a un tipo super rico. Uy, editor, ¿por qué pusiste una foto mía? Oh, obviamente no es porque yo te haya dicho que la pusieras, no, es porque yo también soy alguien rico. Y ya está amigos, no me voy a demorar más, vamos a comenzar este video. Hola amigos, nos encontramos aquí andando en bicicleta. ¿Eh Master Sensei, esto es ser un piloto? Pues no, en realidad estamos llegando justamente a este lugar porque voy a comprar ese maravilloso coche. Por favor, espero que me lo dejen barato, yo en este momento tengo solamente 75.604 dólares. A ver señor, ¿a cuánto me lo deja? A 72.000, ahorita mismo en efectivo. No acepto transferencias porque soy un criminal. Ok, bueno señor, pues se lo compro en este momento. Ahí está, ya se está yendo, increíble. ¿Dónde le dejo el dinero? Bueno, se lo voy a dejar aquí tirado. Pues ya está amigos, se lo acabo de comprar y vamos a subirnos en este maravilloso coche. Ok, se me está trabando el juego, no sé por qué. Pero lo importante es que ya lo tenemos, increíble. Ábrete por favor y vamos a la primer carrera del día de hoy. Amigos, estamos llegando aquí a la primer carrera. Hay un montón de coches estacionados y vamos a ver qué tal nos va. Ok, iniciamos la carrera y tenemos que apostar mil dólares. Son coches super y el mío es un coche super pero clásico. Bueno, espero que me vaya bastante bien. Menos mil dólares me quedan. Son dos mil seiscientos cuatro, decía ahí. De verdad, espero poder ganarla porque si no voy a tener una deuda increíble. Bueno, me voy a quedar con muy poco dinero. Y la mar acaba de decir que son diecisiete mil dólares en el premio. Ok, somos un montón de coches. ¡Quítate! Ok, ok, esto va a ser una locura. Literalmente esta es una carrera ilegal. Y no sé si la policía nos vaya a agarrar o algo así. ¡Ah! Ese taxi salió volando increíble y ese otro coche también. Ok, esto está impresionante, esto está impresionante de verdad. ¡Ah! Quítense por favor. El primero va muy adelante y no sé cuántas vueltas son. Son dos vueltas en realidad. Ok, llevamos una y mi coche está ya totalmente destruido. Ok, no sé cómo vamos a lograr llegar a la Fórmula 1 porque va a estar muy complicado. Ok, derrapé de más. ¡Oh, wow! El primero va muy allá. Y creo que estamos a punto de completar la primera vuelta. Exactamente. Aquí creo que ya estamos completando la primera vuelta. Ah, no, todavía no. Creo que aquí ya completamos la primera vuelta. ¡Vamos! Ahí está. Segunda vuelta. ¡Vamos! Tenemos que ir lo más rápido posible. Maldición, maldición, maldición. No sé si vamos a poder alcanzar el primero. Pero voy a darle con todas mis ganas. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Perfecto. Simplemente no me debo de chocar. Aquí están. Aquí está. Aquí está el primero. Aquí está el primero. ¡Vamos! Ok, acabo de chocar al primero. Y se fue a la ñonga. Increíble, increíble. Simplemente debo de continuar y no chocarme. Ok, esto es una locura completamente. Voy a agarrar el interior. Perfecto. Muy bien. Hay una camioneta saliendo. ¡No, no, no! Vean, le están haciendo un hijo. Ok, vamos en primera posición. Y creo que vamos a ser capaces de ganar los 17 mil dólares. Perfecto. Estoy viendo la meta. Estoy viendo la meta. Y listo. Acabamos de terminar en primer lugar, amigos. Y en 30 segundos nos van a dar el premio. Vean eso. Aquí están llegando todos los coches. Y se están chocando, lamentable. Denme mi premio. Denme mi premio. Estoy esperando mi premio. Ya terminaron todos, en realidad. Ok, creo que solamente quedan dos por terminar. El número 15 y el número 16. Porque éramos en total esos jugadores. O 17, no me acuerdo. Pero lo importante es de que... ¡Ahí está! Me acaban de dar mi dinero. Oye, pues bastante bien, ¿no? En este momento estamos entrando aquí para reparar el coche. Y me va a costar 360 dólares. Pues está bastante bien. Salimos de aquí y estamos preparados para la siguiente carrera. ¡Nos encontramos ahora en la última carrera! Bueno, no en la última carrera, sino en la siguiente carrera. Y me acaban de quitar 10 mil dólares. O sea, que vamos a terminar ganando 170 mil dólares. Son los que están en juego. Ok, bueno. Somos 17 participantes. Cada quien puso 10 mil. Entonces, pues bueno. Si saben un poco de matemáticas. Pues saben que es 180, ¿no? ¿Cuánto es? Ok, vamos en tercer lugar. Tampoco vamos tan mal. Y bueno, ok. Estamos dándole competencia a coches que son súper. Literalmente, este coche que yo tengo es un coche ya clásico. Ya tiene sus años, ¿no? Ya tiene sus años. Como mis tías. Ok, ya vamos en la vuelta número 2. Todavía tenemos que alcanzar el primero y va demasiado lejos. Ok, lo malo es de que está utilizando el nitro. Yo no tengo el nitro. No sé cómo le voy a hacer. Ok, ahí está. Lo estamos alcanzando. Lo malo es de que en las rectas me puede sacar bastante ventaja. Vamos, bien, bien. Cuidado con el bote de basura. Ah, lo quería chocar, pero no pude. Ok, aquí me va a tomar mucha ventaja. Vamos, está frenando. Listo, listo, listo. Lo acabamos de rebasar en este momento. Y listo, creo que sí vamos a poder ganar. Simplemente tengo que dar la curva bien. Ahí está y no pasarme. Y listo, ahí está. Ahí está. Acabo de terminar en primer lugar y acabo de ganar 170 mil dólares. Creo que en total ya tengo como 180. Ey, el helicóptero está justamente ahí arriba. Increíble. Vamos a salir en este momento y ahí están todos los coches. Wow. Eso está increíble. Y de hecho, ahora sí cerraron las calles. Como pueden ver, no hay nada de gente. Esto ya no es una carrera clandestina, ¿no? Ahora sí pidieron un permiso. Ahí está, amigos. 170 mil dólares. Acabo de ganar. No sé cuándo van a regresar las personas aquí a la ciudad, pero estaría increíble. Ah, mira, aquí hay una persona. Wow. Ok, se me está quedando viendo. ¿Qué carajo? ¿Y esta persona? Eh, me estás siguiendo. ¿Qué carajo? Hola, ¿cómo estás? Hola, Franklin. Soy Yao Min, el representante de Red Bull aquí en Estados Unidos. Te quería decir que me gustó bastante cómo competiste hoy. Te queremos patrocinar en la Fórmula 1. No me lo puedo creer. ¿En realidad me lo estás diciendo en serio? Sí, güey. Es neta. No me lo puedo creer, amigos. Mi sueño se acaba de volver realidad. Espero que no sea un estafador. Amigos, pues ahora sí. Estoy viniendo aquí con Yao Min. Y hoy es el día. Vamos a competir en la carrera definitiva de la Fórmula 1. Aquí hay un montón de coches. De hecho, este es el mío. Y allá hay otro. Ah, no. O ese es el mío. No tengo idea. O el de allá es el mío. No sé. Hay tres coches de Red Bull por si acaso, ¿no? Allí está el de Ferrari. De hecho, aquí está Trevor. Y aquí están Michael. ¿Por qué aquí están Trevor y Michael? ¿Alguien me lo puede explicar y por qué está tumbado ahí en el suelo? Cállate. Ok, está bien. Bueno, me callo. Pero, amigos, creo que ha llegado el momento de la verdad. Vamos a subirnos a nuestro coche y vamos a empezar esta carrera. Oye, Franklin, mucha suerte. Gracias, Yao Min. Te voy a querer mucho. Bueno, no te puedes subir porque solamente es para uno. Pero ahí me estás dando indicaciones y todo. Yo te voy a escuchar. Claro que sí. ¡Y listo! Ya estamos aquí preparados para comenzar. ¡Y listo! Ah, ese tipo se equivocó de pedal. ¿Vieron eso? Le dio para atrás todo gilipollo. Ok, ok. Es la carrera definitiva. Todo se está yendo a la ñonga. Ok, ¿cuántos somos? Somos 20... No, 20 participantes. Ese de atrás acaba de chocar. Ok, me está rebasando. No me lo puedo creer. Hay que tener mucho cuidado con los choques porque... Oh, ok, ok, ok. Me están chocando. ¿Qué? ¿Pero qué? Estos son muy sucios jugando, ¿no? Son más sucios de mi tío. Claro que sí. Tenemos que estar muy atentos a los choques porque al final eso va a hacer que... Bueno, juguemos mejor o peor. En este momento vamos en la posición número 5 y son 3 vueltas. Ok, 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 ok. Pues no vamos mal en realidad. Simplemente tenemos que estar muy atentos a cualquier cosa. Creo que vamos muy bien y debemos de mantener la posición. Ahora vamos en tercer lugar. Pues vamos perfecto en realidad. Ok, se supone que esta es una carrera que va cambiando mediante. Vamos avanzando. ¿Qué significa? Que en lo que dimos la primera vuelta acaban de poner obstáculos e hicieron los carriles más pequeños. De hecho, vamos a completar la primera vuelta pero por donde pasamos justamente acaban de poner neumáticos. Y va a estar bastante complicado. De hecho, esto no estaba antes. ¡Wow! Y ahí está toda la gente. No me lo puedo creer. Están incluso en carritos de hot dogs. Y vamos en primer lugar. Vamos en primer lugar. Ni siquiera me había dado cuenta. Ok, vuelta número 2. Me gustaría y me encantaría alcanzar al último. De verdad, sacarles una vuelta. Eso me coronaría como el mejor jugador de Fórmula 1 en GTA V y del mundo y del planeta Tierra y de tu mamá. Lo que más me sorprende es de que hay un montón de gente. Miren, vean eso, vean eso. Y hay cámaras y todo. Eso es. Soy la estrella. Por supuesto que sí. Ya se vino la gente a verlo. Literalmente este gran combate, ¿no? Ok, creo que hay alguien por ahí. No sé si se trabó o lo que sea. Pero justamente hay un coche por acá. Creo que ya estoy a punto de alcanzar al último. Esto es impresionante. No sé por dónde van todos. Ok, sí. Este es el último. Este es el lugar número 20 que hay gilipollos. Seguramente se habrá chocado o no sé. Ok, es bastante lento. Sí, de hecho se habrá chocado. Por eso va a esa velocidad. Hay gente por allá atrás. No me lo puedo creer. De hecho estaban tomando fotos. Y allá viene el segundo apenas. O sea, ni siquiera ha dado la vuelta por donde estaba la gente tomando fotos. Ok, por aquí arriba vienen todos los jugadores. Esto es increíble. Les voy a sacar un montón de ventaja. ¡Vamos! De hecho me hace falta otra vuelta más apenas. O sea, creía que ya se iba a terminar esta carrera. Pero al parecer todavía no. Ok, este coche de Red Bull es bastante bueno. Vamos Franklin. Eres mi superhéroe favorito. Bueno, no sé qué tenga que ver. ¡Vamos! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, cuidado, cuidado! Esto estuvo mal. Esto estuvo mal, de verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me arranca bien! ¡No me arranca bien! No sé por qué... Bueno, ya está, ya está, ya está. Como que estaba un poquito mal el coche. Pero listo. Voy bastante lento en realidad. Maldición, maldición. Y viene uno atrás. Ok, pero creo que era el último lugar, ¿no? Sí, evidentemente. Mira, no pasa nada. Me rebasó, pero es el último lugar. En realidad le saco una vuelta completamente. ¿Soy yo? Voy bastante lento. ¡Soy voy bastante lento! Maldición, por no cambiar las llantas. Me pasó como el rayo Malcuin en la película, ¿no? Lo malo de que aquí no puedo sacar la lengua para llegar a la meta, ¿no? Al menos empatar en el primer lugar. Ok, va a estar complicado esto. O sea, mi coche no está funcionando del todo bien. Pero no sé... ¡Ay, ya están viniendo los de allá! ¡Vamos, vamos, Franklin! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no! ¡Qué carajo! Ok, 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 ok. Ya está, ya está, ya está. Literalmente eso se quedó súper estático, ¿no? O sea, creí que se iba a poder romper o algo así. Pero no, no se pudo. ¡Vamos, da la vuelta, Franklin! ¡Ah, vean mi llanta, vean mi llanta! ¿Cómo, cómo, cómo se mueve? Esto no me gusta y está viniendo el segundo lugar por ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Franklin, dale, por favor, dale, 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 dale. Ya es la última vuelta, por favor. ¡Ay, no, 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 no! Está viniendo ahí, está viniendo ahí. Y eso que voy lento, ¿eh? ¡Ay, no! Ya me va a rebasar, ya me va a rebasar. Vamos, Franklin, vamos, chócalo. Bueno, no, 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 no quiero jugar sucio. ¡Ay, lo siento! Ese sí era el primer lugar. Bueno, ahora va en segundo, pero el punto es de que todavía no me rebasan. ¡Ah, estoy manteniéndome, pero de una manera impresionante! Vamos, ahí ya está viniendo, ya está viniendo. Ok, ahí está. ¡Vamos, vamos! Creo que ya se está recuperando el coche. Bueno, no sé ni cómo, pero listo. Listo, amigos, vamos. ¡Rápido, rápido! ¡Ay, ay, 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 ay! Está viniendo. ¡No, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar! Ok, estoy viendo la meta. Y, amigos, creo que estamos a punto de ganar. No me lo puedo creer. ¿Cuánto vamos a ganar en esta carrera? No tengo ni idea, pero ¡listo! Ok, 50.000. Es un montón, es un montón. ¡Wow, Franklin! Ahora sí te puedes consolidar como el mejor jugador de Fórmula 1 de la historia. La verdad, a mí me hubiera gustado bastante ser piloto de Fórmula 1 en la vida real. Y hablando de eso... Ah, súper forzado, ¿no? Aquí te dejo un video de GTA V versus la vida real. Deja un me gusta. La verdad, tardé bastante en imaginarme cómo poder recomendar este video. Sí, se vio un poco forzado, ¿no? Pero, bueno, más forzado es mi pantalón. Dale click aquí y te veo allá. ¡Adiós, bitches!